Como el cielo está calmando su tempestad Mi cuerpo se encuentra en conexión, absorbe un gran poder Maldición, maldición, veo chispas altas, todo esto se incendiará Volaré, volaré como un ave, nuestra locura me atrapará Molograma controlado, Molograma controlado Este mundo cruel es lo que logro ver, es anormal Escuchar sonidos en mi interior, el amor humano me conllevará a quedar mi conexión Por fin tú podrás el amor encontrar, mira si tú serás correspondido Deseo que consigas tener lo que yo nunca podré Me siento muy cansada y sin ganas de nada Necesito un café Ya lo sé, para mí igual es extraño Pero me alegra, porque esta vez ya pude levantarme sin caerme Ok Siento que alguien falta, es una persona que siempre grita ¿Te refieres a Itsuki? Ella aún no se ha levantado Buenos días chicos ¿Pero qué? ¡Oh Dios Itsuki! ¿Te encuentras bien? No le grites en la cara Literalmente, tú me estás gritando en la cara Chicos Porque me importa más ella que tú, imbécil ¡Imbécil tu cara! Chicos Tus palabras no tienen sentido ¡Tu cara no tiene sentido! ¡Cállense por de idiotas! Pues efectivamente, tiene miopis Eso le pasa por ir consecutivamente a la playa ¿Qué es miopis? Claro, lo olvidé Eres humano Te lo explicaré a un nivel inicial Miopis es como un hechizo que se da a causa de las sirenas ¿Sirenas? ¿Esas cosas existen aquí? ¡Milas menciones! ¡Esas cosas me intentaron secuestrar y en varias ocasiones! Sí Esas criaturas solo traen pura desgracia Si la van a querer curar Tan solo compren unas algas rojas y dénsela para comer Yo no lo haré, porque tengo una cita médica Entonces... ¿Quién se va a quedar a cuidarla? Obviamente que lo haré yo Soy mucho más fuerte y grande que tú Estás loco si crees que te dejaré aquí con ella Tan solo eres un humano Al menos yo no dependo de mi hermana para protegerme Pues al menos yo sí tuve una hermana que estuvo a mi lado Te arrepentirás de lo que acabas de decir Son tan tontos ustedes dos que ni siquiera se les ocurrió que yo estoy aquí igual Y lo peor de todo es que todos ustedes son adultos Tienes razón, ya no le haré el caso a la rata azul Esta vez no conseguirás humillarme, Miguel Bueno, iré a buscar esas tal algas rojas que dijo Paz ¡Espera! ¿Y tú cómo sabes eso si ni siquiera estuviste presente? ¡Paz! 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 ¡Es más lindo de cerca! ¡No callas! ¡Solo son efectos de este hechizo de esta maldita sirena! ¿Por qué tienes esa cara linda? Ah... Yo... Ah, yo odio esta parte Y es más difícil hacer el cuerpo de Itsuki Mmm... ¡Qué aburrido eres! Pero aún así es lindo Pero ahora necesito comer algo Y si nadie me lo va a traer Iré por mi cuenta No, 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 no Tú regresarás al cuarto ahora mismo Oye, déjame ir ¡Ya estoy mejor! ¡Sólo obsérvame, lobo! ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Ahora déjame ir! 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 Mejor compraré las violetas Se ven bastante efectivas ¿Ray? Esa voz... Ay no... ¡Aaah! ¡Angie! Hola Hace años no te veo ¿Qué tal? Ah, ok, pero ¿qué te trae por aquí? Ah, yo solo compraba unas algas para ayudar al hechizo de Itsuki. ¿Qué? ¿Ella se encuentra bien? ¿Y por qué no estás con ella? Sí, no te preocupes, lo tenemos todo controlado. Ah, ok, ¿y qué hechizo es? Pues es la miopis, ya sabes, es el hechizo de las sirenas. En ese caso lleva algas rojas, las violetas no servirán de nada. ¡Wow! Muchas gracias, Angie, nunca me imaginé que me ayudarías en algo. Sí, bueno, lo hago más por Itsuki que por ti. De todas maneras, muchas gracias por tu ayuda. ¿Y ese niño? ¿Acaso es tuyo? No, es de tu incumbencia. Adiós. Bueno, al menos no me golpeó o me intentó matar. Bueno, será mejor pagar y volverlo más rápido a casa. Y dígame, doctora, ¿cómo está mi bebé? ¿Sana? ¿Acaso es una niña? Entiendo, yo evitaré usar los hechizos a partir de ahora. Muchas gracias. Mi linda bebé, prometo cuidarte con toda mi vida y espero tu tío también te ame como yo lo hago ahora. Bueno, será mejor avisarle a tu padre, ya que le dije que le hablaré después y será mejor decirle a Sam de mi embarazo. En cualquier momento se dará cuenta igual. Mejor vamos poco a poco. Hola, cariño, te quería contar que todo va bien en el chequeo de nuestro bebé. Y adivina, es una niña. ¿En serio? ¡Wow, amor! ¡Qué linda noticia! Ya deseo conocer a mi hija. ¿Y ya es pensando en cómo lo vas a llamar? Pues, me gustaría que se llamara Lily Beth para decirle a Lily. Me gusta Lily. Es perfecto. Ya deseo que vengas para poder pasar más tiempo contigo y nuestro bebé. Ya lo sé, pero aún no se lo digo a mi hermano y prefiero ya decírselo antes de ir contigo. Claro, yo te espero. Ya verás que saldrá todo bien. No debes estar nerviosa. Es tu hermana y te va a apoyar en todo. Gracias, amor. Oírte me anima demasiado. Esa era mi intención. Bueno, debo irme. Recuerda que aquí es de noche, así que cuídate, amor. Ok, amor. Hasta luego. Llegué a casa, mami. Mami, ¿por qué tienes un cuchillo en la mano? Ah, pues busco a Miguel y a Sam. Se escondieron de mí hace horas. ¿Y por qué? Porque tengo mucha hambre y ya me comí la comida. Y los únicos que me faltan son ellos. Ok, mami. Ahora mi tarea para poder jugar a Roblox con mis amigos. Eres una dulzura. Anda, termina tu tarea y después puedes jugar. Sí, mami. ¿Dónde se habrán metido esos dos? Ya busqué por todos lados y nada. ¡Oigan! Si no sale, me tragaré a la pequeña Shio. No será necesario, Sirena. ¡Ahora, chicos! ¡Hasta aquí aparecen, desgraciado! No la dejen ir. Así podremos separarla del cuerpo de Iksuki. ¡Suéltame, demonio! ¡Aún no termino su castigo de esa mujer sucia! Yo digo que hay que hacerla, Sushi. No. La devolveré a su hogar. Regreso luego. Nooo, yo quería Sushi. Al menos yo no discuto por boludeces como ustedes. Ya llegué. ¡Hermana! ¡Por fin llegas! Sam, debo decirte algo. Así que, por favor, escúchame con atención. Paz, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tienes...? Estoy embarazada, Sam. Yo seré madre. No, yo seré madre. ¡Ay, Dios mío! Yo seré madre. ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal!